Y lo que os traigo en el día de hoy, bueno es algo que obviamente voy a grabar en directo como veréis aquí a la derecha Tenemos un chat en los cuales me van a ayudar a colocar pues digamos que Tres armas por categoría, tanto para PVP como para PBE Obviamente este vídeo va a ser el primero de PVP Que me considero un poquitito más experto Y pues bueno, quiero crear esa tier list Como ha creado Cifra, como ha creado Equar, como ha creado Faturka, como han creado muchos youtubers Pues bueno, me voy a sumar al movimiento de crear mi propia tier list Vale, con ustedes, echen un saludo ahí, vale, echen un saludo ahí a Youtube Una tier list de las mejores armas del juego actualmente, vale Realmente a lo mejor de aquí a un mes cambia el parche y lo que yo pongo en tier S pasa a ser tier D Así que quiero a lo mejor coger una mecánica con este estilo de vídeos, vale Así que un saludito para todos, sombrita, galaxy, len, cobanito, numbara y león Un saludito para todos, vale Y vamos a empezar porque este vídeo seguramente se haga muy muy largo Eso digo a ella Así que vamos a empezar obviamente desde la F, que es lo más fácil Hasta la S, vale Vamos a elegir, digamos, 3, 4 por categoría Vale, o realmente podríamos empezar por aquí Vale, vamos a ver Que va a ser lo mejor y que va a ser lo peor Obviamente desde la S, siendo top, top, como pone aquí, top, en plan la puta hostia La A será como buenardo, como quien dice nuestro Panacoscu La B será, bueno, ahí escapando La C es como casi F y la D es que te baneo del gremio directamente, vale Guiño, 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 vale Entonces, para empezar Vamos a arrancar directamente lo que es el cómputo del PvP general Tanto Open Wall, Corrupta y demás Digamos solamente el arma, lo que está enfocado Entonces, en la primera línea Podemos ver ya claramente como hay varias Varias armas que están bastante top Para empezar yo quiero poner en el medio un par de armas, vale Vamos a poner en el GOT las garras, ¿por qué? Porque sirven para gankear Y obviamente también sirven para ganar un poquito de economía solo, vale Pero realmente no sirven para prácticamente más que para gankear Entonces podría estar en GOT o en casi F Y la voy a dejar en casi F, vale Aunque sea bastante GOT para gankear Pero si este vídeo fuera de gankeo estaría en la S Así que para que entiendan más o menos cómo va a ir el juego, vale El de PvE lo haremos mañana, vale Básicamente ese será el estilo, vale Realmente que funcione un poquito para todo, vale Las garras solo funcionan para un aspecto Sirven bastante, pero por eso las ponemos en la F Pero por ejemplo, el arco torreta El arco torreta nos parece que estaría top, obviamente Creo que el arco torreta no estaría top de 1, vale Porque obviamente el ZBZ está un poquito complicado de utilizar Pero sí sirve para prácticamente todo Entonces yo lo voy a colocar en buen arco, vale Ustedes realmente si ven algo raro Me paran los pies y me dan vuestro argumento Vale, la gente que está aquí en directo Y también si estás en YouTube Pónganme en los comentarios si ves algo muy raro Y dices, coño, ya pues a mí Me parece que las garras deberían estar en top Vale Yo discutiré contigo de manera amistosa el porqué Y pues para los próximos vídeos Intentaré ir haciéndolo mejor Vale Obviamente hay muchísimas armas Y nos podríamos pegar la tira Así que voy a poner las más representativas Vamos a decir que una de cada Vale, por ejemplo Arcos Hemos colocado ya nuestro arco torreta Pero realmente ¿Cuál es el mejor arco de todos? El arco torreta El badón El lamentaciones El combate El arco largo ¿Cuál realmente sería el mejor? Yo considero Que realmente el mejor sería el arco El arco troleta Que es como le llamo yo Vale Pero también hay quien pueda considerar el badón Como tier S Pero por respeto Por respeto Vamos a colocarlo en tier A Vale Ambos arcos Porque creo que ambos comparten el top de su categoría Vale Creo que de PVP Es God Ambos dos arcos El arco troleta Y el arco badón Están bastante bien Aparte de que obviamente limpia mucho en PVE Imaginen si le queremos añadir positivismo Obviamente siguiendo la primera línea Vemos que el bastón de brujería Pues bueno Creo que está bastante bien No está top No está nada top Pero está bastante bien Pero en ese caso Si hablamos de los bastones Digamos De support Como quien dice Los voy a colocar todos aquí Vale Yo obviamente Voy a colocar el enigmático Vale ¿Por qué pongo el enigmático? Y lo pondría en top Aunque no sea un arma que sea Digamos que independiente Ya que necesita de alguien Creo que es el arma por excelencia Tanto para ZBZ Pequeña escala Incluso la usan en HC Creo que la usan en HC Y cosas de PVE Viene bastante bien Entonces Creo que se merece El puesto de los arcanos El primer top Vale Pasidito también está bastante OP Está bastante OP Pero Considerándola como el arma a elegir De la rama de los bastones arcanos La veo bastante complicada Vale Yo creo que se merece el TRS El bastón de brujería Vale Luego seguidamente Tendríamos los Maldis Vale Vamos a ver los Maldis Entre todos ¿Cuál es el Maldis Que creen que ustedes estaría Top para PVP? Vale Y luego ya decidiríamos Que si está en TRS En TRA En TRB En TRF O en TRF total Vale ¿Cuál creen que es el bastón de maldiciones Que más se adecua a todo? Yo les voy a dar Algún dato súper sencillo Vale Yo diría el bastón de una mano ¿Por qué? Por su precio tan barato Su sencillez Por digamos Su cómputo de habilidades en sí Vale Aunque por aquí también Tenemos la duda de la calavera A ver si la encuentro por aquí Que es realmente el único Que está sirviendo Actualmente en el meta ¿No? ¿Por qué? Por esa mercenario Por el ZBZ Y además Como vemos ya Ya son 5 personas que me lo dicen Entonces yo creo que la duda Podría estar entre estos dos Obviamente El grande El de dos manos Y el otro de brujería Vale Está bastante F Pero estos tres Me generan la duda Este de aquí Realmente solo tiene dos usos Que sería el ZBZ Y obviamente Las peleas de pequeña escala De 5 a 10 player Así que vamos a quedarnos Entre el bastón de una mano Y el calavera ¿Qué dice el pueblo? ¿Ponemos el calavera Por la mercenario? La calavera PVP de mundo abierto Con mercenario Es God Pues perfecto Lo ponemos en TRS No creo que sea un arma Que sea top, top, top Así que yo quizás La arranco en Wenardo La arranco en Wenardo Ya saben que el amor Por el Maldi No es mi punto fuerte también ¿Vale? Que tampoco Es que le tengo mucho amor ¿Vale? Yo diría un Tierra ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tierra Tierra, ¿no? Tierra Vale Tierra Entonces hemos hecho arcos Vamos a poner aquí los arcos arriba Arcos ¿Vale? Hemos hecho arcos ¿Vale? Hemos hecho arcos Hemos hecho Maldi Brujería Y dagas ¿Vale? Las dagas Las dagas Bueno, las dagas las voy a quitar Ahora lo hacemos bien ¿Vale? Vamos a pasar ahora a las hachas ¿Vale? Las hachas creo que tenemos un claro ganador Creo que es el que está dominando actualmente el meta Pero hay una pelea ¿Vale? Hay una gran pelea Tendríamos el hacha de dos manos O el hacha de una mano ¿Vale? De momento no hemos puesto nada en F En God En F O en F total ¿Vale? ¿Qué dice el pueblo? Yo le voy a dar dos datos La de dos manos Realmente está sufriendo Una serie de nerfeos Pero es muy potente A la hora de PVP ¿Vale? La hacha de una mano Quizás al PVP Y la hacha de una mano al PVP ¿Vale? No se fíen solo del PVP Porque aquí estamos juzgando el PVP ¿Vale? Realmente cuando vamos a una ZVZ Cuando vamos a una pequeña escala ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? La hacha de la grande va a ser nerfeada feo True True Gran verdad La de una mano es muy versátil en general En diferencia de las otras Exactamente Y ahora viene la contraparte La hacha de una mano Tiene una larga curación Tiene un throwback Es decir, tiene rango Tiene mucha movilidad Y obviamente también Tiene el potencial de llevar una segunda mano ¿Vale? Una segunda mano Aunque en el PVP es mejor la hacha de una mano La hacha de guerra Y yo la consideraría actualmente Tierese Tierese ¿Por qué? Por su larga durabilidad en el PVE Por su gran desempeño Como quien dice, ¿no? Porque sirve muchísimo en el PVE Pero si la enfocamos solo al PVP También También tiene muy buen desempeño Puede girarte contra dos, tres personas Puede generar un buen daño Aparte de que obviamente Tiene ese refuerzo de curación Y de Lofgan ¿Vale? Que la hace muy, muy tocho ¿Están de acuerdo conmigo en una tier S? ¿O la mandamos en tier A? Recordemos que si mandamos Yo por lo menos pienso Que si mandamos tierra a la hacha Deberíamos bajar quizás Al arcobadón ¿Vale? Quizás al arcobadón Ya que no lo estamos viendo tanto No lo veo tan potente ¿Vale? Pero no sirve ZBZ Como el arcano Tier B, ¿no? O sea, tier A, perdón Está S, A, B, C y D ¿Vale? A o B Vamos a ponerla en A Yo voy a tirarle en A Voy a tirarle en A Porque es un arma que le tengo mucho cariño Mucho cariño Entonces Cerraríamos la hacha Vamos a poner el hacha arriba Me falta la alabarda La yamacarroña Aquí están Perfecto Aquí tendríamos ya las hachas Aquí viene un problema gente Siento que vaya corriendo Pero al final son muchas armas Y hay que darle con carrerita ¿Vale? Aquí creo que yo Hay un problema ¿Por qué? Porque actualmente La trinidad Digamos que es la reina De las lanzas Pero la aguja Y la garza Están haciendo Un muy buen desempeño Para gankear Y todo lo demás Pero la trinidad Tiene Una versatilidad Que quizás la garza No lo tiene Así que Aquí me voy a dejar guiar Por el pueblo Yo me quedaría O sea Quitaría todas las de una mano Quitaría la de dos manos Quitaría la aguja Y me quedaría Con La lanza de garza Vamos a buscarla ¿Dónde está la lanza de garza? Lanza de garza Filo de puta ¿Dónde está? A ver No la veo Estoy totalmente ciego Men Totalmente ciego Men No está la lanza de garza Aquí está Vale ya la vi Lanza de garza O trinity Trinity Obviamente no la voy a poner En TRS Y creo que tampoco Se lo merece Vale Ninguna de las dos Por Digamos que Si lo vamos a enfocar Que cumpla todo Todo En plan Pequeña escala Gran escala Unos contra unos PVE Incluso si queremos rascar un poquitito Aunque eso sea para otro vídeo Trinity o garza Trinity ¿No? El pueblo está pidiendo Trinity Y la garza obviamente está teniendo un buen papel ahora Pero no está hincando en nuestros corazones ¿No? La pica también No me quedo con la pica Creo que si tuviera que enfrentar a la pica O sea si me tuviera que quedar con un arma de las lanzas Me quedaría única y exclusivamente con la trinidad ¿Vale? Y la voy a poner también en tierra ¿Vale? En tierra Aunque realmente estamos siendo muy buenas personas Poniendo en tierra a todo el mundo ¿Vale? Así que vamos a tener que empezar a ser un poco más críticos ¿Vale? La de la garza es tier S Pero ¿Ustedes creen que la garza realmente sirve para todo lo que es el ámbito de PVP? ¿Vale? En la baloniana se usa la Trinity Sí, por el potencial Se utilizan incluso para tirar HO Se utiliza para prácticamente todo ¿No? Voy a mandarla en tier S La creo Creo que está muy fuerte ¿Vale? Pero No No sin antes Hacerle Una mención honorífica Una mención honorífica A la garza ¿Vale? Ya que creo que para el PVP La garza está Muy god ¿Vale? Así que Vamos a colocarla también En un Tier B Voy a colocarla en un tier B En un tier B ¿Vale? La voy a colocar en un tier B Obviamente podríamos subirla Pero tampoco quiero pasarme Quiero ser un poquito malo ¿Vale? Quiero ser un poquito malo Con la garza Aunque ya les digo que está muy muy god ¿Vale? Obviamente haremos esta excepción ¿Vale? Pasamos a las espadas ¿Vale? Las espadas Aquí tenemos un claro problema ¿Vale? Aquí yo me considero En contra Creo que las espadas Actualmente No merecen un lugar aquí Pero lo tienen Tienen que estar Me da mucho asco La espada me da mucho asco Muchísimo asco La verdad Me parece una build Que está rotísima mi rey Está muy rota Pero realmente Carezco del conocimiento Al 100% De la fucking espada Entonces Entre la tallada La espada ancha La claymore Y demás ¿Con cuál nos quedaríamos? La tallada sería ese para mí Yo diría Yo diría Que la espada ancha Por donde ha venido Tiene Que tener un lugar aquí La espada ancha ¿Vale? Yo la voy a poner ahora mismo En casi F ¿Vale? Todavía no está F Porque se sigue utilizando Pero la voy a poner ahí Y además Creo Que como dicen La tallada Para open wall Unos contra unos Farmeo Limpia bastante bien Bueno Bastante limpia bien ¿Vale? Digamos que ratear Peleas de gran escala Sirve Pero como no sirve Para todo No se usa en ZBZ No se utiliza En prácticamente más que eso Open wall ¿Vale? La voy a mandar En tier B La voy a mandar en tier B Digamos Supongamos que tier S Sirve para todo Tier A para prácticamente Dos, tres aspectos Tier B para uno O dos Casi F Uno Y F total No sirve para una puta mierda ¿Vale? Y cosas que no sirven Para una puta mierda Realmente no vamos a poner Prácticamente ninguna Porque todas se van a quedar aquí ¿Vale? Como por ejemplo Yo pondría Ahora mismo La labarda No sirve para una mierda El bastón de brujería Uno si sirve Realmente Pasillito Sirve también En ZBZ Lamentaciones Sirve también Pondría F Creo que la categoría Con más cartas Bueno con más cartas Con más armas Sería la de casi F ¿Vale? Pero vamos a intentar Poner una Por cada Por cada categoría Las Blackhands Son los guantes de guerra ¿Vale? Así que directamente Os adelanto Que los guantes de guerra Están en la F O sea Shit Shit Total ¿Vale? En la mierda total Básicamente ¿Ok? Seguidamente a eso Tendríamos las ballestas Que como veis aquí Las ballestas Pues no las conozco muy bien Y basándome en mi experiencia Lo que más me ha dado Por culo de las ballestas ¿Vale? Para cerrar las espadas Vuelvo a decir La tallada La pongo en B Porque no cumple Todos los requisitos Y lo que viene siendo La espada ancha La pongo en la F Porque se merece Su mención honorífica Porque ha estado muy fuerte Pero ha recibido Un nerfeo Muy Muy Duro ¿Vale? En las ballestas No tengo Ni idea No tengo Ni idea No tengo ni idea Gente Vamos a poner Una de las ballestas Yo diría que la lanzas a Eta Pero realmente Esta tampoco sirve Para ZBZ Pero tiene un muy buen daño La pesada Tiene un muy buen daño Pero no sirve para pequeña escala La blindada Esta La ballesta One shot Que se le llama Sirve pues para open wall Y la ballesta pesada Pues sirve prácticamente lo mismo ZBZ Y pequeña escala Así que ustedes dirán La ballesta de una mano La ballesta Las lanzas a Eta La pesada La one tap O la de asedio ¿Vale? ¿Cuál ponemos gente? ¿Cuál ponemos la que ustedes me digan? Yo aquí me considero un ex Un experto ¿Vale? Los guantes son útiles Para cada arma Se pueden usar Por cualquier tipo de actividad Los dos guantes Van tier S Para PVE Y los demás Chicos estamos haciendo PVP 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 Pues para un uno contra uno Un poquito de open wall Pero poco más ¿Verdad? Poco más Yo creo que aquí deberíamos elegir Dos representantes ¿Vale? Vamos a elegir La ballesta De una mano La pondría en tiera ¿Vale? Por dicho eso No la pongo en tier S Porque le falta para ZBZ ¿Vale? Falta mucho para ZBZ ¿Vale? Pero Digamos que su representante Estaría en tier S Acompañado de una ballesta De asedio Para ZBZ Es decir Gran escala Para peleas de gran escala No está nada mal La vamos a poner ahí Un doble representante No, no está nada mal No está nada mal ¿Vale? Nada, nada mal Creo yo Aparte Que aquí se me ha olvidado Quiero añadir también El bastón de maldición No, 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 no No se vuelvan locos El bastón de maldiciones Me pareció que no lo dijimos Y está bastante top ¿Vale? En el sentido de support ¿Vale? Como quien dice Pero no tiene más allá de lo mismo Sería como la ballesta de asedio Algo de ZBZ O algo muy puntual Entonces no creo que sea God como tal ¿Vale? No sea God como tal ¿Vale? Vamos a seguir con las dagas Aquí tenemos ya un gran problema Ya que las dagas no están pasando Por su mejor momento Por no decir que están En su peor momento ¿Vale? Tendríamos Tendríamos La doble daga La sangradora Las con sed de muerte La daga de una mano Y ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? A ver Ah claro No está la nueva La daga esa La daga demoníaca Que no sirve ni para echársela de comer a los animales ¿Vale? De estas cuatro Si me tengo que quedar con una Yo pondría en casi F La daga de una mano Pero por propia experiencia Y obviamente la sangradora La pondría en tier B Porque sirve para prácticamente todo Gran escala Gankeo Farmeo Pequeña escala Uno contra uno Pero realmente la voy a subir La voy a subir a tier S Aunque no esté en su mejor momento Vuelvo a decir Tiene mucha polivalencia Y al final Lo que buscamos aquí Es la polivalencia No que sea la mejor Pero sí que cubra mucho los campos ¿No? En plan que lo cubra todo ¿Vale? Esa es la putada Como dice Pacha Hombre pinpollo Gracias por esa pedazo de supermano Un besito donde no sale el sol Como dijo Pacha Realmente Tienes que ir muy caro Para que la sangradora Tenga un daño brutal Pero Tiene un desempeño Muy polivalente Entonces ustedes dirán La ponemos en tier A O en tier B ¿Qué dice el pueblo? La sangradora yo creo que se merece un sitio aquí ¿Vale? Yo pongo la daga Por opinión personal ¿Vale? La daga me encanta La pongo en casi F Porque no está muerta Pero prácticamente sí Le quedarán horas de vida ¿Vale? Le quedan horas de vida A no ser que la buffeen de nuevo Le queda muy poquito Pero la sangradora ¿Dónde la colocamos? Tierra, ¿verdad? Tierra, ¿verdad? La vamos a dejar en tierra ¿Vale? Creo que se lo merece Luego Seguidamente Las varas Realmente no creo que Merezcan estar En el Pvp de open world Solas realmente no hacen nada Así que las vamos a desestimar Las hachas Habíamos colocado ya Las patas de oso Os las vuelvo a poner Porque es un arma Muy querida Pero la voy a poner En la de esta La mierda total ¿Vale? Por si acaso Alguien le da Por elegirlas Igual que por ejemplo La Lo que vienen siendo Las galatinas Y demás Podría estar aquí poniendo En la Sith total Muchísimas armas Pero os quiero poner Las mejores puntualmente Vamos a otra rama Muy importante Y aquí no va a haber duda Ninguna Ni les voy a preguntar ¿Vale? Vamos a colocar El bastón Pirolítico de mierda ¿Vale? El que tira El meteorito El bastón de meteoro Este que no me sé El nombre exacto Pero el bastón de meteoro Tiene que estar En la tierra ¿Por qué? Porque sirve para prácticamente Todo menos uno contra uno Sirve para todo Menos uno contra uno Pero aquí está su padre Aquí tendríamos a su padre Otra arma Que hace El azufre Gracias waifu El azufre Aquí tendríamos Al padre De los fire ¿Vale? Que actualmente está dando Chola Está pasándole la cuca Por todo el mundo en la cara Que sería el bastón incontrolado ¿Vale? Estaba el bastón incontrolado Como dice Carse Dice el bastón de fuego God Top top Y además sirve para PVP ZBZ Open world La primera habilidad Es la hostia Sí, totalmente Tiene muro de fuego Tiene de todo Prácticamente es un arma Súper completa Súper completa Sí, aunque el azufre Realmente no llega al tier S por eso que te digo Porque le falta el uno contra uno Le falta la independencia ¿Vale? Pero creo que se merece Estar directamente aquí Porque es un DPS Que no se puede reflejar Un DPS muy dependiente Sí Pero también Tiene su daño propio Tiene su personalidad Sabes cuándo va a caer el azufre Y lo nota ¿Vale? Y lo nota Y obviamente en una pelea De cinco contra cinco Te cambia No se utiliza en GBG ¿Por qué? Porque tenemos a su puta padre aquí Pero también hay otras más alternativas ¿Vale? También tendríamos el torbellino Que estaría bastante bien Aunque no está en su mejor momento Pero digamos que esta es mi elección Quizás aquí pueda haber un poquito de duda Entre si la pondríamos en B Bueno, sí Es que sería el mismo caso que el asedio Me retracto Es el mismo caso que la de asedio Cosas puntuales Así que la vamos a poner en tier B Toda la razón Os doy la razón ¿Vale? Os doy toda la razón ¿Vale? Seguidamente tendríamos los martillos también Que lo veo Pues en casi F Yo lo utilizaría ¿Por qué? Porque para el 1 para 1 sirven Muy poco Para el 5B5 sirven Tienen su utilidad Ayudan como support Pero no lo veo Así que de los martillos Vamos a tener Esta representación Y poquito más ¿Vale? Poquito más ¿Vale? Porque de los martillos veo Muchas carencias ¿Vale? Demasiadas carencias Como para meterle Directamente ahí Seguidamente también Vamos a las masas Que sería como su hermano mayor Obviamente la Kamblan Pasaría lo mismo Que la de asedio Esto y demás La Kamblan sirve Pero sirve para ocasiones puntuales Así que yo creo Que me quedaría Con dos representantes ¿Ustedes qué opinan? La masa De una mano Creo que debería estar aquí Aunque sufra tantos nerfs ¿Por qué? Por su versatilidad De unos contra unos Es capaz de hacerse un 1 contra 3 Si lo hace bien ¿Vale? Realmente tiene daño Pero ha sufrido nerfeo ¿Vale? No creo que se merezca El tier ese que tenía antes No se merece ese tier ese Entonces la vamos a poner En tier A ¿Vale? Luego La Kamblan Creo que también merece Esa representación Porque pasa lo mismo Que la de asedio Pasa lo mismo Que la sufre Y demás Que se utiliza en situaciones Muy puntuales Algo bastante Relativo ¿Vale? Y luego aquí Ya pasaríamos A lo que viene siendo Los Healer Algo bastante top Algo bastante Increíble Y que realmente Nadie le da la importancia Pero yo creo Que a pesar De los fucking nerfs El gran bastón Y el caído Tienen que estar arriba Aquí Tienen que estar aquí El caído Por su Vuelvo a decir Es que voy a repetir mucho Esta palabra Directamente Tiene una versatilidad Brutal Brutal El caído Y el gran bastón divino Son la poronga Y quien me diga lo contrario Ha jugado muy poco Al juego Sirven para todo Son capaces de levantarte En cualquier situación Tranquilos que ahora vamos Con el nature ¿Vale? Tranquilos que ahora vamos Con el nature Son capaces de levantarte En cualquier situación Y obviamente El caído Está enfocado a peleas De gran escala Pero también sirve en pequeña Y lo mismo El gran bastón divino Está enfocado a peleas De pequeña escala Pero también sirve Para las gran escalas Entonces viene Bastante Bastante top ¿Vale? Y para que no me paniqueen Lo voy a poner directo ¿Vale? Voy a poner lo que para mí considero El rey De los bastones Pero lo voy a poner en tierra Porque realmente El que se sigue utilizando Si no me equivoco Y corríjanme Serían estos dos Tendríamos el bastón de druida De dos manos ¿Vale? O el desenfrenado Ustedes díganme Ponemos en tieres El bastón de druida De dos manos O el desenfrenado Que es el de ZBZ ¿Cuál ponemos? Aquí yo tengo mis dudas Ya saben que no soy top healer Yo el infortunio No me lo tocan El infortunio Creo que es god El infortunio Tiene que estar en buenardo Tiene que estar ahí Si o si ¿Vale? Que ojo Hubo un mensaje Borrado Pendeco ¿Qué opinan ustedes? ¿Ponemos el de dos manos O el de infortunio? Que es el que tira El Este ¿No? Nos quedamos con este El desenfrenado Yo lo veo mucho Yo lo veo mucho Entonces ni idea Vamos a poner el desenfrenado Tienes toda la razón Tienen toda la razón Es que yo creo que el desenfrenado Ahora mismo está mejor Que el de dos manos Retiramos este de aquí Y vamos a poner el desenfrenado Vamos a ver si lo encontramos Ayúdenme a buscarlo A ver el bastón desenfrenado ¿Qué carajo está? No está ¿Verdad? Creo que no está el desenfrenado Se me olvidó añadir el desenfrenado El comité Dejé a Lernatures desenfrenado Ahora mismo me está Me está denunciando Nada No lo veo ¿No? Estoy ciego ¿No? Estoy totalmente ciego Creo que me olvidé de añadirlo Me olvidé Me olvidé de añadirlo Me olvidé de añadirlo gente Está al lado el de dos manos ¡Ajá! Lo encontré Gracias No, no estaba Estaba, estaba, estaba Un besito para el que me lo dijo Que grande León Ahí estaría Digamos que sería el tier S ¿Vale? Y luego tendríamos el tier A El infortunio Y ahora para acabar Ya la última clase De la última clase sería El, lo que viene siendo El Frost ¿Vale? Aquí Yo tengo mis dudas ¿Vale? Porque el Prisma Sirve para prácticamente todo Pero Hay cosas en las que tiene carencia ¿Vale? Entonces Vuelvo a apoyarme en ustedes ¿Cuál ponemos? ¿El de una mano? ¿O el Prisma? Creo que realmente son los mejores El Glacial también está bastante bien ¿Vale? El Glacial está bastante bien Pero no se enfoca en todo No se enfoca en todo Entonces Creo que me voy a quedar Por lo menos yo les doy El de una mano Y el Prisma Elijan entre esos El 1v1 es muy malo, tío El Prisma, ¿no? Nos quedamos con el de una mano Y lo ponemos en top ¿Verdad? Lo ponemos en top, ¿no? Por su gran versatilidad Su Vamos Su desempeño en Open World Su desempeño incluso dentro de sitios pequeños En corruptas En Lo que sea Gankea Destroza, ¿no? Es muy bueno Es muy bueno Es muy top Es muy top Ah, pero no se me olviden Porque todavía me faltan los offhand Pero obviamente aquí no voy a crear un tier ¿Vale? Realmente podríamos poner aquí en la mierda total Podríamos poner aquí en la mierda total Podríamos poner aquí ¿Qué más? En la mierda total Podríamos poner muchísimas cosas en total mierda Pero obviamente la mierda nadie lo quiere saber Quiere saber lo que está top Y aparte los offhand es relativo Porque si yo voy a gankear Pues me sirve prácticamente el invocanieblas El muissack, el malicioso La vela Parte cara Raíz Realmente me sirve mucho en el aspecto de Armin Online Así que yo creo que tenemos una tier list completa De los martillos Carencias Bimastar Únicamente tenemos un representante De los martillos de la forja ¿Vale? Y quizás Lo que viene siendo El guardatumbas Pero es que es un arma muy dependiente ¿Vale? El guardabosques Perdón Es un arma muy dependiente ¿Vale? ¡Ay! Martillo de la tumba Claro que sí mi rey Vamos a ponerlo aquí en tier S Se me había olvidado Se me había olvidado completamente Pero creo que ahora tenemos Algo muy completo Las varas no las voy a poner Porque creo que también Depende mucho de todo lo demás Pero Creo que así Tendríamos Un set completito De lo que considero Para PVP Más activo ¿Vale? Obviamente Aquí faltarían los guantes de guerra Que vuelvo a decir Que están en la puta mierda ¿Vale? Todos Todos Los guantes de guerra Están en la mierda total Todavía queda Falta muchísimo Para que los mejoren Y obviamente Pues podríamos poner El Redemption El Carámbanos En tier B Podríamos poner A lo mejor El Toque de Vida En tier B Podríamos poner también El Prisma En tier A O en tier B Podríamos poner realmente todo Pero estamos haciendo Una selección ¿Vale? Una selección de lo mejor ¿Vale? Así que Si tienen alguna Digamos Alguna Otro tier Os voy a dejar En los comentarios Cómo hacer esto ¿Vale? Cómo acceder a esta página Para que ustedes mismos Me puedan enviar Por el Twitter Vuestro tier list ¿Vale? Vuestra tier list Y para próximos vídeos La comentaré Pero os animo A hacer una tier list De PVE Y seguramente La que más me guste De las que me envíen La sacaré en el siguiente vídeo ¿Vale? Para enseñaros también Las opiniones de todos Porque al final Esto no deja de ser Opiniones Lo que yo opino No es religión ¿Vale? Así que ustedes Tómenlo en cuenta Pero en su justa medida Vuelvo a decir Es mi opinión Y hay miles de maneras De poder colocar esto Así que dicho esto Sé que se ha hecho Un vídeo ultra largo Lo he intentado Hacer lo más rápido posible Pero también espero Que hayan salido Con una idea Una idea De todo esto Y si es verdad Que hay algo Que por aquí Vemos mucho Como dice Snipe Antes de despedir Que casualmente Las armas de rango Toman como un papel Top En el juego Toman como un papel Bastante top En el juego Vemos por aquí Como hay muchas armas De rango Entonces Es un dato Muy curioso A dar Pero lo dicho Un beso enorme Recuerden dejar El likeazo Y lo dicho Rellenen su tierly Y envíenmela por Twitter Que lo tienen todo En la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Likeazo Que yo lo vea Comentario Que yo lo lea Y hasta el próximo vídeo Un saludito a toda la gente Que me está acompañando Aquí en Twitch Un besito a Pacha Un besito a Snipe Sight Un besito para todos Gracias de verdad Por acompañarme Esta última media hora Pimpollazo Carso Y Leon Bimastar Sibane Sombrita Abraham Chris Firestar Un besito a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias de verdad Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!